Amigos, y el presidente Andrés Manuel López Obrador golpeó durísimo a la usurpadora Dina Boluarte. Este es un golpe, diría yo, casi mortal para ella. No se lo esperaba, no se lo esperaba nunca. Realmente lo que ha ocurrido, amigos, es impresionante. Aquí en Inti Noticias te lo cuento, no te olvides. Se congelan, se congelan las relaciones comerciales y económicas entre México y Perú. Y esto es un golpe mortal para quién? Para los empresarios peruanos que invierten en México, pero también para los empresarios mexicanos que invierten en el Perú. ¿Y quiénes son los empresarios que invierten? Los magnates, los billetones, los conservadores, pues en su gran mayoría aquellos que saquean el país. De manera que es un golpe durísimo le dado a la casta oligárquica peruana y también a la mexicana de pasadita que va a tener que mover todas sus fichas para que se levanten ese congelamiento de relaciones comerciales y económicas entre Perú y México. Amigos, quédate que hoy comenzamos un programa calientito aquí en Inti Noticias. Inti Noticias Este es un acto de conmemoración de la expropiación petrolera. Y es un acto nacional. Me llena de orgullo poder recordar hoy, 18 de marzo, que a pesar del entreguismo que prevalecía antes de que llegáramos al gobierno, pudimos quitar del Tratado de Libre Comercio un amplio capítulo que comprometía en ese acuerdo nuestro petróleo. Estados Unidos y Canadá reconocen que México se reserva su derecho soberano de reformar su constitución y su legislación interna. Y México tiene el dominio directo y la propiedad inalienable e imprescriptible de todos los hidrocarburos en el subsuelo del territorio nacional. No puedo dejar de mencionar que en los últimos días algunos legisladores de Estados Unidos acostumbrados a ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, con fines electoreros, politiqueros, sostuvieron que si no deteníamos el tráfico de fentanilo hacia la frontera norte, ellos iban a proponer al Congreso de su país que ocuparan soldados norteamericanos en nuestro territorio para enfrentar a la delincuencia organizada. Es que desde aquí, desde este Zócalo, corazón político y cultural de México, les recordamos a esos políticos hipócritas e irresponsables que México es un país independiente y libre, no una colonia ni un protectorado de Estados Unidos. Y que podrán amenazarnos con cometer cualquier atropello, pero jamás, jamás, permitiremos que violen nuestra soberanía y pisoteen la dignidad de nuestra patria. cooperación, sí, sometimiento, no, intervencionismo, no, oligarquía, corrupción, no, clasismo, no, racismo, no, libertad, sí, democracia, sí, honestidad, sí, justicia social, sí, igualdad, sí, soberanía, sí, viva, viva la expropiación petrolera, viva los trabajadores y técnicos de antes y de ahora de la industria petrolera nacional, viva el general Lázaro Cárdenas del Río, viva México, viva México, viva México, viva México. Aplausos Buenas tardes 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 Efectivamente amigos, tal como vamos a escuchar el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió una vez más, una vez más, lo volvió a hacer a la subgrupadora peruana y a ese gobierno tuvo unas palabras maravillosas para el pueblo peruano y en Intiennotizas te las traemos Zapoteca Rasgos zapotecos Vestimenta zapoteca sin hablar el zapoteco pero no lo habían dejado de hablar recientemente, ya llevaba tiempo porque era tanta la hostilidad que hasta a veces los padres ya recomendaban que no se hablara la lengua Y el presidente Andrés Manuel López Obrador está hablando y esto está pasando muchas veces en muchas comunidades del Perú de que los padres ya les prohíben a los hijos hablar quechua o aymara o ayanica o shipibo o cualquier otra lengua, yanesha porque pues hay tanta la presión de los clasistas, de los racistas en contra de nuestra cultura de que se les presiona para que ya no hablen esas lenguas y el presidente dice, no, hay que defenderlas, hay que cuidarlas Escuchen también ¿Cómo dicen? ¿Dialecto? No No es dialecto, es lengua Ayer hablábamos de donde viene el naco, del totonaco, de la cultura totonaca Viene una cultura que floreció en las costas de Veracruz Estuvo momentos de esplendor, de gran desarrollo Ahí está Tajín, vayan a Tajín Entonces, tenemos que mantener nuestras tradiciones, nuestras costumbres Y por último, decirle a los que se creen superiores a los de la moronga azul que no existen las razas Ese es el problema que tienen los conservadores, entre otros, clasistas, racistas Por cierto, agradecerle a los legisladores del Perú que no votaron para que me desaforaran o que me quitaran, que me consideraran no grato Hubieron quienes votaron en contra de esa propuesta Nada más que nos cepillaron, ni modo Pero el pueblo de Perú es un pueblo extraordinario, un pueblo hermano Ahí están los incas Gran cultura Si no puedo ir a Perú Pues lo único que lamento es que no voy a poder ir a Machu Picchu Eso es lo único Y desde luego ver a ese pueblo tan Bueno Un pueblo extraordinario Estas son esas cosas, amigos, que los tienen locos a los golpistas peruanos A los meleros, a los chayoteros, a toda esa gente que no acaba de entender Por qué Andrés Manuel López Obrador dice lo que dice, hace lo que hace, se expresa como se expresa Para el presidente Andrés Manuel López Obrador, el pueblo peruano es su pueblo Es como su pueblo el mexicano Para Andrés Manuel López Obrador, todos los seres humanos de la tierra Son sus hermanos Pero literal No conocen Andrés Manuel López Obrador, los mermeleros Los sesos periodistas Que los invitan, los analistas No tienen ni idea de quién es Andrés Manuel López Obrador Es pues fruto de la ignorancia De no saber quién es El hombre que tienes enfrente Ahora Vamos a ver esa parte donde justamente habla del congelamiento de las relaciones comerciales Que es un golpe durísimo Para los magnates peruanos y mexicanos Que pues se van a ver frenados En sus intereses de crear empresas De establecer relaciones comerciales Muchos de ellos Van a ver frenado su deseo de saqueo Me pregunto yo ¿Qué va a pasar ahora con las inversiones del Grupo México? Grupo mexicano Y sus ambiciones De querer explotar a sangre y fuego Tía María La mina de cobre Más grande del Perú La segunda La segunda probablemente más grande Del continente Y Ojo Es una empresa mexicana Y si las relaciones comerciales y económicas están congeladas entre Perú y México ¿Afectará esto a esas empresas? Ya lo veremos Escuchemos amigos Es mucho pueblo Mucho pueblo el de Perú Para tan poco gobierno ¿Está con la alianza? Porque ahora parece que Chile ya está de acuerdo que se la entregue Pues yo se la puedo entregar a Chile sin ningún problema A Petro, a Gustavo Petro, presidente de Colombia, no, porque también a él lo declararon No grato Pero no le han hecho juicio ¿O sí? ¿O también? ¿También? Sí Entonces pues se la entrego a los chilenos ¿Y la entrego a Chile? Sí Sí, 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 sí Entonces el presidente Andrés Manuel López Obrador le dice Pues si tanto quieren a la alianza del Pacífico se la entrego a Chile ¿No? Porque Chile ya está ahora en la misma onda Parece ser que Boluarte Increíble, increíble con Boric Bueno Otro sometido pues Otro títere de Washington Y ya está O sea, el presidente Andrés Manuel López Obrador no quiere quedarse en la presidencia Porque tenga desgrandeza o porque le convenga más No Simplemente no se la entrega a la usurpadora de Ina Boluarte Pues porque la considera usurpadora Porque es pues una usurpadora Todo el Perú lo sabe Y en el mundo internacional también Lo que pasa es que el único valiente o de los pocos valientes Que se atreven a decírselo en su cara y decirle Tú eres una usurpadora Devuélvele la presidencia al presidente Castillo Es Andrés Manuel López Obrador Y Gustavo Petro Que sin ningún lugar de dudas lo dice clarísimo Pero No se la voy a entregar a la señora Que está usurpando la presidencia Pues mientras no haya normalidad democrática En Perú No queremos relaciones económicas ni comerciales con ellos ¡Wow! Durísimo Durísimo Amigos Que a quien afecta es principalmente No al pueblo peruano ni al pueblo mexicano en general Claro a la larga sí afecta Pero de primera instancia ¿A quién le afecta? Al peruano de a pie Al mexicano de a pie Que no comercia nada con México No Al que le afecta primeramente La primera línea Es al empresario mexicano Y al empresario peruano Que hace negocio entre Perú y México Del tipo que sea Que va a pasar con el gas de camisea Que se exporta a México ¡Ah! Amigos Mucho cuidado Señores de la derecha Ustedes que ven Inti Noticias Tenga mucho cuidado con lo que están haciendo Porque van a acabar afectando esos intereses Que ustedes mismos Protegen Porque ya sabemos que ustedes están ahí Para proteger No al pueblo peruano Sino a los intereses de la oligarquía peruana Que se ha beneficiado De manera brutal De manera absolutamente Pues indigna Inmoral Durante los últimos 30 años Con los gobiernos neoliberales De Alberto Fujimori Y todos los que le siguieron Porque Han hecho Privado Lo que es de todo el pueblo peruano Y eso es inmoral No solo es inconstitucional Es inmoral Entonces Efectivamente Andrés Manuel López Obrador Le golpea durísimo Ha decidido congelar Las relaciones comerciales y económicas Entre México y Perú A los españoles los tiene igual Y no se ha doblegado Y no lo pueden doblegar Mucho cuidado Con lo que están haciendo Estos politiqueros De medio pelo Que han dado el golpe en el Perú Porque van a afectar Ahora sí A los grandazos Y los grandazos Cuando ven afectados Sus intereses No la van a aguantar Mucho tiempo más A la señora Bolarte No Sencillamente Se queda en pausa Se queda en pausa Y se le entregamos Nosotros O sea Le voy a mandar una carta Al presidente Boric Diciendo Que ya no nos estén Echando la culpa A nosotros Los Politiqueros En el Perú Y ya No, no, no No hace falta Porque Ellos no son el pueblo O sea Ustedes saben Lo que pasa Que aquí No se dice nada De eso ¿Qué saca López Dóriga? ¿Qué saca Ciro? ¿Qué saca Loretta? A lo mejor Estoy hablando Al tanteo Porque Pero El reforma Todos Que me declaran Un non grato Pero Sacan Las razones El por qué Ahora De Tanto Insistir Porque no es en vano Lo que hacemos Ya fue una comisión Ya están Despabilándose Los de Naciones Unidas Ya están Declarando De que Todos los que Perdieron la vida Gente humilde Gente pobre Que fue reprimida Por los que están Ahora En el gobierno Ustedes creen Que los De los medios Convencionales No todos Desde luego De México Han publicado El reforma De que El congreso En el Perú Tiene el 20% De aceptación Del pueblo ¿Cuánto? Y 90% De desaprobación Bueno Vamos a subirle 20% Este ¿Cuánto tiene De aprobación La Madre mía Grandioso Andrés Manuel López Ahora dice 20% Y los periodistas Que están Dicen No tienen No tienen Ni el 10% Bueno Vamos a subirle Al 20% Increíble Amigos Increíble Increíble Ese sabro Es realmente Un presidente Extraordinario ¿No? Presidenta Que está usurpando El cargo Debe tener Como 25 30 O sea El pueblo No No confundir Y este es el momento Amigos En donde ya La señora Boluarte Tiene que subirse Por las paredes Porque a nivel Mundial Esto es lo increíble A nivel Mundial Esta mañanera La ve el presidente De Estados Unidos La ve el presidente De China La ve el presidente De Rusia Por el amor de Dios Señora Boluarte Te abra los ojos La pone en pantalla Total Los porcentajes Que tiene Aprobación Y desaprobación Al gobierno Increíble Amigos Y la O sea Que tiene 30 y qué 30 y No 23 Esto a lo mejor Ni en el Perú Lo saben O sea Obvio No están conformes Pero Los medios En el Perú Hay honrosas Excepciones Todos están bien Controlados Esa se llama La República Es el periódico Es de Perú Pero Entregamos La alianza Sí No sé si se acuerdan De que Primero Ya habíamos convocado Que iba a haber Una reunión aquí No le dieron permiso Al presidente Pedro Castillo Pero También Recordando Gana Con poco margen Pero gana La elección De manera democrática Porque el pueblo Así Lo decide Sin embargo No lo esperaban Querían Seguir Los mismos Los Simpatizantes O asesorados Por Vargas Llosa Y Todos los grupos El señor Que está También detenido Que ya debe Estar grande Que hasta Lo deberían De sacar De la cárcel ¿Cómo se llama? Que fue presidente Fujimori Fujimori Su hija Fíjense Vargas Llosa Se enfrenta Al señor Fujimori Le gana Al señor Fujimori Vargas Llosa Se enoja Lean un libro Que se llama Como pez en el agua Que él escribe Sobre su experiencia Como candidato Entonces como Se siente aristocrático ¿No? Se ofende Y pide Su nacionalidad Española Y ya empieza A alternar A acodearse Con la realeza Ya se va Del Perú Y le dice A Fujimori Pues Puras lindezas En ese libro Y a los que apoyaron A Fujimori Pues resulta Que pasa el tiempo Y terminan aliados Fujimori Vargas Llosa Apoya En esta última elección A la hija De Fujimori Está para que vean Lo consecuente Que son La honestidad Impresionante Y gana Pedro Maestro Y desde que llega Porque No tenía mayoría Porque no tenía Un partido Sólido Nosotros llegamos Porque hicimos Un trabajo De organización Y se creó Un partido Que no puedo mencionar Fuerte Es lo único Que puede Permitir No solo llegar Sino llevar a cabo Que es lo más importante Los cambios Y quería llegar Amigos Esto es sumamente Importante Lo que está diciendo André Manuel López Sobrador Miren Conoce la historia De Perú Mejor que muchos Peruanos Abramos los ojos ¿Ya? Abramos los ojos ¿Qué nos está diciendo? Que hay que construir Un partido Desde abajo Sólido Lamentablemente Perú Libre Dilapidó Ese capital Político Que ganó En las últimas Elecciones Y en lugar De consolidar Es un partido Sólido Grande De masas No lo hicieron Yo no le deseo Mal a ningún partido Pero Hoy por hoy En el Perú No hay Una opción Verdadera Como la que En México Morena Fundada por André Manuel López Sobrador Y otros Como él Derechos Rectos Honestos Ha logrado Ese es el gran reto Que tenemos En el Perú La organización Del pueblo El pueblo Es el motor Del cambio Lo que decía Juárez Con el pueblo Todo Sin el pueblo Nada Esa es una gran lección Entonces Él llega Con el apoyo De movimientos sociales Con mucha simpatía La gente Harta De El dominio De los de siempre Todos dedicados A robar Yo creo que es El país Con más Presidentes O en la cárcel O enjuiciados Y este Y gana Pero no Tenía Mayoría En el Congreso Esto también Es eleccionador Ahí por supuesto Andrés Manuel López Obrador Está hablando Del peligro Que en México En este 2025 Que hay elecciones El año próximo Les vaya a pasar Lo mismo En México Entonces es un llamado A la atención Que para las grandes Transformaciones Se necesitan Mayorías Muy holgadas Es decir Tiene que arrasar El candidato El pueblo Para que pueda Hacer las grandes Transformaciones Como las grandes Revoluciones Ya no son Ahora armadas Y por aquel De que se le ocurra Pensar En ese tipo De opciones Alocadas Fuera de la realidad Totalmente Esquiciadas Lo que tenemos Que hacer Es justamente Despertar la conciencia El pueblo Para que de manera Masiva Vote a un solo Candidato Todos A ese Y tiene que ser El mejor Y a un solo Partido Obviamente Ese es el gran Reto También del Perú Te lo digo A ti puerta Para que lo escuches Tu ventana Entonces Como no tenía Mayoría Creo que Al mes O a los dos meses De haber tomado Posición Ya tenía La primera Denuncia Para destituirlo Ya el Congreso Ya había iniciado El primer juicio Para destituirlo Creo que En seis meses Lo intentaron Como tres O cuatro veces Al final Lo quitaron Lo destituyeron Lo destituyeron Creo que tardó Como un año Año y medio Pero nunca Lo dejaron Hasta que Lo destituyen Como un proceso Ilegal Y lo encarcelan Y asume La vicepresidenta Que supuestamente Pertenecía Pertenecía A su Grupo No quiero hablar De eso Nada más Es explicar Este sí Pero tú sí Tú eres libre Yo tengo que medirme El periodista Que está Siguiendo la pregunta Le dice Traicionó Le dice Presidenta Y él le dice No, yo no puedo decir eso Claro Por respeto Pero sí Dina Boluarte Traicionó Al pueblo peruano Que votó un cambio Una transformación Y se ha puesto a gobernar Con los que perdieron Las elecciones Autolimitarme Y Lo quitan El día que lo Van a destituir Habla por teléfono Aquí Yo no estaba Estaba en una reunión Pero pide Que me informen De que lo van a destituir Y que quiere asilo Claro Todos los teléfonos Intervenidos Porque ahí Ni modo que vaya El Reforma O Carmen Aristegui O el proceso Este A quejarse De que Hay escuchas Y guacamayas Y Zopilotes No Entonces Estaba saliendo Hacia la embajada Y lo detienen Y a la cárcel ¿Quiénes lo detienen? Fíjense Sus mismos Guardias Tiene una Conspiración De la élite De la mafia Del poder ¿Y por qué? Entre otras cosas Por ser serrano Por ser maestro Por ser humilde Porque hay muchísimo Clasismo también Y racismo Y en el fondo Porque Se han dedicado A saquear Al Perú Hay una oligarquía Nacional Que controla todo Y empresas Extranjeras Acuérdense Ustedes De que Una empresa Española Ahora me voy a acordar Repsol En los tiempos de Calderón Firmó un contrato Con el gobierno De Calderón Aparte Si Un contrato Para traer Gas Del Perú Gas De Camisea Que en realidad Ese consorcio Que forman Parte De cuatro Empresas Repsol Tiene el 8% La Hunt Oil Norteamericana Tiene el 50% Y otras dos Más coreanas Ese es el consorcio Que administra Que saquea El gas De Camisea De Perú Y se lo vende A México De la región De Camisea Y era una empresa Es una empresa Española Me acuerdo Que el contrato Lo entregaron En el gobierno De Calderón Sin licitación A Repsol 26 mil millones De dólares Y todavía En Perú No sabían De que el gas Que Repsol Ya había Contratado Con México Era el gas Que iban A acercar De Camisea Que iban A congelarlo En un proceso De licuefacción Y traerlo En barco A Manzanillo Entonces ¿Qué es Lo que Defienden Los Personajes De la Del Congreso Del Congreso Pues esos intereses Es el colonialismo De siempre También Es un descaro Que apenas Y lo detienen Cuando iba Cuando iba A la embajada Nuestra Para Buscar asilo Y sale Un mensaje De la embajadora De Estados Unidos En Perú Diciendo De que El Congreso Del Perú Había actuado Correctamente Palabras más Palabras menos Y me acuerdo Ayer Lo dijo Guantier De cuando Fuimos A buscar A Evo Cuando el golpe En Bolivia Que el gobierno De Perú Nos prohibió El Uso Del espacio Aéreo Imagínense Eso Les dieron Órdenes No quisieron Cargarle Combustible Al avión Y sí Les platiqué Que es Interesantísimo ¿Por qué No pones Otra vez El plano De América Latina Del Cono Sur Interesantísimo De cómo Un Gobierno De derecha De centro El presidente Abdo Por eso Lo Señalo Permitió Que el avión De la Fuerza Aérea Mexicana Que fue A buscar A Evo Que le salvó La vida A Evo Cargar Combustible Gasoavión ¿Cómo se llama? Turbosina En Paraguay Y luego Bolsonaro Permitió Que se utilizara El espacio Aéreo De Brasil Porque No se podía Aquí le dieron Lo que no fue En La Paz Fue Otro lugar No recuerdo Sí Le dieron así Después Que le dispararon Al avión Le dieron Creo que Cuarenta minutos Para que Saliera Del espacio Aéreo De Bolivia Y se habló Porque intervino Relaciones Estábamos pendientes El general Secretario Marcelo Y yo Esa noche Domingo Y este Y se habló Con La diplomacia Del Paraguay Y aquí Se cargó El avión Porque no Podía Ir A ningún Lado Porque aquí Todo esto Prohibido Perú Por eso No es La señora Que está Ahora De presidenta No, no, no Es un grupo Que domina Porque esto Fue antes Que eso Ni Tampoco Lo deben De saber Los peruanos Que hasta Vergüenza Les Debe De producir A los Peruanos Que están A favor Del humanismo Y de la vida Y de la justicia Bueno Cargó aquí Y luego Brasil Bolsonaro Permitió Porque aquí Había uno De izquierda Que no Lo voy A mencionar Y también Prohibió ¿Ustedes creen Que se manejan Solo estos? ¿Quién Daba Las órdenes Y aquí A las Islas Acá Galapos Sí Galapos Este Y ya Al Mar A los Límites A lo que es El mar Territorial Y a México Entonces Que Es lamentable Completamente Ojalá Y la gente Y me gustó Lo de ayer Porque Cuando menos Hubieron 40 Diputados Que votaron En contra O sea No No nos Mayoritearon En realidad Fueron 34 Los que votaron En contra De esa moción De censura Contra AMLO O sea Quiere decir Que Aún En el Grupo Político Ahora En el Pueblo No tengo Duda De que La gente Quiere Liberarse Quiere Justicia Quiere Democracia Y Ahí No hay Más Lo que Tienen que Hacer Es algo Parecido Nos guste O no Nos guste A lo De Ecuador Iban a Quitarle El Fuero Al Presidente Y Hay un Procedimiento En su Constitución En donde El Presidente Puede Incluso En el Perú También Disolver El Congreso Y al Mismo Tiempo Se Llama Muerte Cruzada Y al Mismo Tiempo Renuncia El Presidente O sea Dos Poderes Van Y se Convoca Elecciones Y es Bueno El Procedimiento ¿Por qué? Porque Es el Pueblo El que En elecciones Va a Renovar A Dos Poderes Eso Es lo que Deberían De estar Haciendo En el Perú Convocar Elecciones Y están Amigos Durísimas Declaraciones Andrés Manuel López Sobrador En contra De que La señora Boluarte Se quede Hasta el 2026 Debería Hace rato Haber Convocado Elecciones Pero Ya sabemos Que se Tiraron La pelota Con el Congreso Que Si que No Al final No se Quiere Ni El Congreso Ni Señora Boluarte Le Está Diciendo En su Cara Lo que Tenían Que Hacer Increíble Amigos Increíble Que un Presidente Extranjero Sepa Más De la Política Peruana Que Los Propios Peruanos Y Desde Luego Liberar Al Presidente Reponer El Procedimiento Buscar Un Acuerdo Y Que Se Convoque Elecciones Para Tener Un Nuevo Congreso Y Un Nuevo Poder Ejecutivo Si No Pues Va a ser De Crisis En Crisis ¿Qué Es Eso? Ahí está Mire El Pueblo es sabio Eso Eso es lo que quiere la gente Y estos aferrados aunque tengan el 20% de aceptación Bien amigos de esta manera pone Andrés Manuel López Obrador clarísimo el tema de Perú eso es lo que está pasando en el Perú Gracias Gracias por haberte conectado No te pierdas las mañaneras Pues nada más que tenga tiempo porque voy a a gira cuando yo regrese a lo mejor la semana que viene Sí Ojalá el embajador de Chile en México ya le diga pues voy a dar la carta para que ya sepa ¿Eh? No una carta para ser lo formal no hay ningún problema es que no representa nada ellos usaron eso para tratar de defenderse de todas sus arbitrariedades pero eso ya no funciona ya ¿Eh? Sí nosotros estamos en pausa o sea se le entrega a Chile si Chile se le entrega al Perú pues ya es su asunto pero nosotros no participamos hasta que no haya normalidad política democrática en Perú no participamos es una pausa un poco bueno no es distinto pero bueno vámonos a sayunar ahí está amigos de esta manera Andrés Manuel López Obrador puso en su lugar a la usurpadora y también puso en evidencia a Boris de Chile soy Wilmer Domínguez gracias por haberte conectado comparte este vídeo hazlo viral conmigo será hasta un próximo programa nos vemos nos vemos Gracias por ver el video.